Hola amigos como están sean bienvenidos a una emisión más de conducción MX pero antes de comenzar a ver este vídeo suscríbete y activa la campanita yo soy Franz, comencemos y bueno amigos como lo vieron en la descripción de este vídeo nos llega al mercado mexicano de parte de Toyota Corolla Cross así es amigos llega a sustituir el fracaso total que tuvo Toyota C-HR y es un vehículo, así lo tienen segmentado Toyota donde se vende C-HR no se vende Corolla Cross y donde se vende Corolla Cross no se va a vender C-HR en México fue un fracaso total el Toyota C-HR que llegó en México en 2018 en 2019, bueno 2018, un año estuvo con muchos problemas principalmente la cajuela era un auto que no sabíamos realmente a quien iba dirigido realmente estaba muy bonito pero su lenguaje de diseño bastante atrevido con una propuesta muy deportiva y agresiva realmente si hubiera tenido un motor un poco más potente el motor que tenía Camry o RAV4 el 2.5 o al menos un 2.4 hubiera tenido una respuesta un poco mayor pero fue un fracaso total, le agregó una optimización unas actualizaciones en equipamiento para su último año para 2019-2020 y pues nada, ya no se vendió para 2021 se dejó de vender en 2020, bueno fue el último año que tuvo, 2021 ya no llegó y como muchos sabíamos donde, ya se había anunciado también Toyota Corolla Cross hace un año también, de hecho ya salió la venta de este año en otros países pero bueno como dijeron donde fue un fracaso C-HR meterían al mercado Corolla Cross y los dejamos con esta reseña Toyota Corolla Cross 2022 sería la hermana mayor de la nueva Ryze y la hermana menor de la RAV4 para entender el producto en confort para los ocupantes Ryze tendrá el interior de Yaris Corolla Cross de Corolla y RAV4 el confort de Camry claro que con más altura en la cabeza al techo respectivamente hablando Corolla Cross al tener más materia prima que un Corolla Sedan tendrá un costo superior que bien podría valer cada centavo ya que contaremos con el confiable motor 2.0 litros de 4 cilindros de 168 caballos de fuerza y 147 libras-pie de torque aunque puede que llegue optimizado con 151 libras como en Estados Unidos desde la versión de entrada posicionándose por arriba de su competencia Kia Celtos y Hyundai Creta que arrancan con motores 1.6 litros de poco más de 120 caballos y también estaría peleándose un poco con Mazda CX-30 que cuenta con un motor más potente así que podríamos decir que en cuanto a motorización y espacio está justo en perfecta armonía costo-beneficio también contará con Toyota Safety Sense 2.0 lo cual la coloca como el SUV del segmento B más seguro del mercado mexicano al menos para este año con 9 bolsas de aire, control de estabilidad y de tracción control crucero adaptativo o dinámico cámara de reversa, sensor de punto ciego detector de peatón, frenado autónomo de emergencia sistema de precolisión, luces altas automáticas asistente de mantenimiento y salida de carril al exterior tendremos una gran parrilla y rasgos provenientes de RAV4 aunque menos rudos al ser un SUV Toyota mantenemos los detalles y molduras negras para sentirnos más tranquilos al salir fuera de la ciudad tendremos faros LED, luces LED DRL contaremos con quemacocos, rieles en el techo faros de niebla LED, rines de aluminio de 17 pulgadas entre otros más en general el lenguaje de diseño nos recordará a una pequeña RAV4 de la generación actual claro está pero con tintes y líneas más citadinos en la parte trasera así como en los costados similar a lo que nos maneja Highlander aunque sin perder la plataforma TNGA que actualmente tiene toda la gama Toyota aprovechando cada espacio al máximo y reduciendo el peso para una mayor eficiencia al consumo de combustible al interior encontraremos un espacio muy similar al de Corolla Sedan pero con más altura para cabeza adicionalmente contaremos con acabados en tela para asientos, plásticos duros y suaves para puertas, tablero y consola central volante y palanque en piel encendido con botón con Smart Key cámara de reversa para infoentretenimiento una pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay cargador inalámbrico, aire acondicionado automático freno de mano electrónico entre otros más a diferencia de Europa o Estados Unidos donde tienen al menos tres versiones de momento para nuestro mercado únicamente tendremos la versión LSBT con un precio de 469 mil 900 pesos y dependiendo de las ventas podrán traer más versiones para el siguiente año ya que no quieren repetir el fracaso de CHR en nuestro país muy bien amigos que les ha parecido este vehículo yo quedé fascinado con el equipamiento que trae dejemos de lado ahorita la parte de diseño ok porque realmente en el mercado todas las VSUV son bonitas me atrevería a decir que así todas las marcas son bonitas ya de ahí entra la gente que va a decir no, el hate porque una marca le ha salido mala u otra que es china, que es coreana, que es americana que es etcétera, etcétera que les da confianza una marca u otra pero eso no quita que todas sean bonitas realmente donde ya va a entrar la diferencia son motorizaciones los naturalmente aspirados en su mayoría son motores 1.6 litros después de ahí llegan motores turbo para varias opciones y son pocos los que tienen naturalmente aspirados potentes como podría ser Mazda CX-30 que tiene el mismo motor que Mazda 3 el naturalmente aspirado que es un motor bastante, bastante bueno para el tamaño del vehículo y en este caso llega Toyota Corolla Cross con un 2 litros bastante eficiente un motor que ya conocemos de Corolla un motor que da demasiada confianza la verdad es un motor bastante, bastante optimizado 168 caballos de fuerza están bastante, bastante bien la verdad para un 2 litros y pues nada amigos es un auto que va a dar confianza sabemos que Toyota en los motores naturalmente aspirados son autos que la marca promete un millón de millas ok con sus debidos mantenimientos claro está y pues nada en ese aspecto va a estar bien el vehículo en el aspecto del armado tenemos la plataforma TNGA que es una plataforma que principalmente lo que implementa es que fue mejorar el ensamble la parte segura del ensamble pero restándole peso por eso es que la RAV4 actual gasta menos gasolina que la RAV4 de la generación anterior y teniendo más potencia vean eso ojo en eso es un vehículo que va a estar bastante bien no esperen así el tamaño enorme realmente es como si un Corolla o un auto se vean un compacto normal le aumentaras altura al techo le aumentaras pusieras una buena suspensión buenos amortiguadores la elevaras del suelo y punto tienes mejor un poquito más de cajuela no a lo ancho sino en la parte de altura el vehículo no es barato creo que por precio principalmente estaría compitiendo con CX-30 en su versión de entrada va a venir bien equipada la única versión que se va a vender en México no va a venir mal de hecho se va a parecer muy similar a lo que tenemos en equipamiento en una XLE de RAV4 pero esa es versión LE y pues nada en otros mercados se está vendiendo la versión híbrida no sé ustedes que han opinado de este video dejen en los comentarios tú tienes actualmente un Corolla que sería como una referencia en cuanto a calidad de vehículo dejen en los comentarios tu experiencia realmente o en general con la marca Toyota los que tengan buenas y malas experiencias porque sabemos que ninguna marca es perfecta hay cuas que tienen unos vehículos que no tienen otros hay fallas que han tenido unas marcas más que otras marcas etcétera déjenlo en los comentarios porque a mucha gente le va a servir de referencia para animarse o no por una BSGV de esta marca nipona y bueno amigos como siempre les recordamos estamos en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Conducción MX para que vayan a seguirnos no se olviden activar la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se enteran un poco más del mundo automotor en general yo me despido amigos yo soy Franz pásenla bien Amén